El fuerte Harijar parece tener forma rectangular desde su base. Está construido sobre un prisma triangular de roca. Sus tres caras y dos bordes son verticales a 90 grados. El tercer borde hacia el oeste está inclinado en un ángulo de 75 grados. Se trata de un formidable batolito que se eleva a 1120 metros de altitud, una meseta pétrea coronada por una fortaleza a la que se accede por una espectacular escalera tallada en la roca. Si te gusta el contenido suscríbete y dale like. Una escalera de roca de un metro de ancho con nichos en ella está tallada para ascender y descender. Hay 117 escalones en total. Después de subir la primera escalera rocosa hasta la entrada principal, caminamos por debajo de un alero con una caída vertical. Nuevamente, uno tiene que subir un conjunto de escaleras empinadas con nichos, luego pasar por una escalera dentro del fuerte PES o fuerte Cotaligat, que parece una roca, y luego llegar a la cima del fuerte. La vista desde la cima es excelente. Después de subir estos escalones, llegamos a la puerta de entrada. El fuerte Harijarnashik tiene una meseta cónica con un nivel elevado en el medio. Hay un pequeño templo del señor Hanuman y el señor Shive en la meseta, y también hay un pequeño estanque allí frente a este templo. El agua de este estanque se puede utilizar para beber. Avanzando desde aquí, nos encontramos con un palacio que tiene dos habitaciones. En este palacio pueden alojarse de 10 a 12 personas. En lo alto, a centenar y medio de metros que acaban en una superficie triangular, las tres paredes cortadas a pico hacen de murallas y aprovechan lo que la naturaleza ha moldeado geológicamente como un sistema defensivo inexpugnable, de manera que la única forma de acceder es a través de la abertura practicada por el hombre en la piedra. El capitán británico Briggs, que la visitó en la segunda década del siglo XIX, dijo que bastarían media docena de soldados para defenderla. El paisaje es montañoso, abrupto, erizado de picos tapizados de verde e impregnado de la humedad de la niebla propia de esas cotas. Un paisaje, el de los montes Trimbac, que resultaba perfecto para situar el bastión y así vigilar y proteger la ruta comercial de Guillerat porque los farallones que forman la meseta disuadirían a culquiera de intentar un ataque. De hecho, los escalones tallados no resultan fáciles de subir y a menudo es necesario ayudarse de las manos. Lo cierto es que el ser humano no conoce límites y en 1610 un ejército mogol se las arregló para tomar la posición, volviendo a repetirse la hazaña en 1689 a manos de Sardar Khan Matabar. Los merates reconquistaron el fuerte hasta que en 1818 la maquinaria bélica del imperio británico se adueñó del lugar definitivamente tras rendir la vecina ciudad de Trimbac. Como se ve, la región de Nasik fue intensamente disputada a través de los siglos y prueba de ello es la presencia de otros fuertes cercanos. En lo alto de Jarijar aún se conservan algunas estructuras arquitectónicas, varias cisternas de agua y un templo Hanuman junto a un estanque, además de lo que queda de un edificio de piedra con techo de paja cuya capacidad da para albergar a una veintena de personas. Las escaleras talladas en la roca son la parte más desafiante y emocionante de la subida. Esta escalera zigzagueante tiene una inclinación casi vertical en algunos tramos, lo que la hace parecer casi como una escalera de caracol. A lo largo de la subida, hay pequeñas plataformas que ofrecen vistas espectaculares del paisaje circundante. Aunque se sabe que Fort Jarijar fue construido durante la era de los reyes Merate, se cree que su origen puede remontarse a tiempos anteriores, posiblemente a la dinastía Yadva. A lo largo de la historia, el fuerte cambió de manos varias veces, controlado por diferentes dinastías y ejércitos. Debido a su ubicación y su construcción, Fort Jarijar era una posición defensiva crucial. Controlaba rutas importantes y permitía una visión clara de los alrededores, haciendo difícil para cualquier enemigo acercarse sin ser visto. Hoy en día, es un destino popular para los senderistas y aventureros. La caminata hasta la cima es desafiante, pero las vistas panorámicas desde el fuerte recompensan el esfuerzo. Es especialmente conocido por la experiencia única de subir por sus empinadas escaleras talladas en roca. Fort Jarijar no solo es un testimonio de la ingeniería militar antigua, sino también un recordatorio de la rica historia y la impresionante geografía de la India. Dentro del fuerte, hay pequeños santuarios dedicados a deidades locales, como Hanumanis-Chibe. Estos lugares de culto reflejan la importancia espiritual que tenía el fuerte para sus habitantes. Como muchas fortalezas en la región, contaba con sistemas de almacenamiento de agua, incluyendo tanques y cisternas, esenciales para la supervivencia durante los asedios. La región que rodea el fuerte, es una de las áreas de mayor biodiversidad en la India y considerada a nivel mundial. Aunque el propio fuerte está en una zona rocosa y escarpada, la flora y fauna de sus alrededores son diversas y ricas. La vegetación incluye árboles típicos de los bosques deciduos secos y semisecos, como el teca, el sal, y especies como Terminalia y Anojesus. La región es rica en plantas medicinales que han sido utilizadas tradicionalmente por las comunidades locales. En las áreas más rocosas y en las grietas de las escaleras y paredes del fuerte, se pueden encontrar diversas hierbas resistentes y pequeños arbustos adaptados a condiciones áridas. Algunas plantas son específicas de los goats occidentales y están bien adaptadas a las condiciones de poca tierra y mucha luz solar. Durante la temporada de monzones, la región alrededor del fuerte se cubre de una variedad de flores silvestres, como balsaminas y gloriosas, creando un tapiz colorido y vibrante. Son el hogar de leopardos, que ocasionalmente pueden ser avistados en las áreas más remotas y densas alrededor del fuerte. Los monos son comunes en la zona y a menudo se pueden ver cerca de las áreas del fuerte. El águila serpiente crestada es común en los cielos sobre el fuerte y se la puede ver planeando en busca de presas. Bulbul de cresta roja es un ave pequeña y colorida, conocida por su distintiva cresta y su canto melodioso. El pavo real, aunque más común en las llanuras, estos majestuosas aves también se pueden encontrar en las áreas boscosas de los goats occidentales. Varias especies de serpientes, tanto venenosas como no venenosas, habitan los alrededores, incluyendo la cobra india y la víbora de rusel. Se pueden observar varios tipos de lagartos, incluyendo el calote de roca, que es común en áreas rocosas. La región es conocida por su diversidad de mariposas, especialmente durante la temporada de monzones. Especies como la mariposa emperatriz azul y la mariposa jezabel son comunes. Durante la estación de lluvias, los insectos, especialmente los escarabajos y las luciérnagas, proliferan en la zona, añadiendo vida a los bosques nocturnos. La región es conocida por su diversidad de mariposa.